Y sigan gritando. Con su venia, querido presidente. Adelante, por favor. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Hoy en esta Cámara se ha dicho mucho sobre la importancia de luchar por las causas justas, de aprobar leyes que le beneficien a nuestro México. En esta Cámara se ha hablado de que se acabó la corrupción y hasta gritaban que en nombre de los legisladores, señalándolos de traición a la patria. Vaya, hasta querían desaforar a su ex con el que ya volvieron y al que perdonaron deteniendo el proceso. Que todo México se entere de que este presupuesto no contempla lo importante. Lo importante es fortalecer a las policías locales, es echar a andar un plan sólido de impulso a las juventudes y proteger verdaderamente al medio ambiente. Pero qué le hacemos, así juegan Morena y sus aliados, además de su pareja tóxica que es el PRI. Prometen y no cumplen. Y así son. Por eso siempre los vamos a ver juntos. Por un lado, Morena subiendo a esta tribuna, hablando de la transformación del bolsillo del gobierno. Y por otro lado al PRI, que como no le dieron domingo, ahora vuelven a amenazar con cortar con Morena. Pero la amenaza ha subido de tono. Morena ya se dio cuenta que el futuro es naranja. Morena ya sabe que Movimiento Ciudadano es la verdadera opción que tiene México. Y Alito está que arde. Dice el chisme que Alito encerró a sus asesores a pensar un tuit para intentar pegarle a Movimiento Ciudadano. Y fuentes muy cercanas nos confiesan que sus asesores PRIistas se tardaron más de dos días en pensar un tuit y el resultado fue un chiste. Fue matraquero, como dice Moreira. El que deja claro que todo queda en familia. ¿A poco no, mis revolucionarios institucionales? Fuera máscaras. Dice Alito, el enamoradito de Morena. El celoso porque Morena se la pasa viendo el Facebook de Movimiento Naranja. En su arranque de celos, le ordenó a Moreira dar una conferencia de prensa matraquera. ¿Se imaginan insultar a Luis Donaldo Colosio solo porque les arde que el hijo de uno de los más grandes referentes políticos de nuestro país, quien también es uno de los alcaldes mejor evaluados de México, no esté solapando a quienes dejaron que este país se hundiera. Y que están permitiendo que se siga hundiendo gracias a ser la pareja tóxica de Morena. Pero en fin, a Moreira le encargaron eso para lograr el sueño más preciado de Alito. Tener un poliamor de ensueño y poder amanecer al lado de Morena y pasar el día junto al PAN y el PRD. En efecto, amigas y amigos, como dice la canción, uno en el día y el otro en la noche. Este, amigas y amigos, es el tercer capítulo de su programa favorito, El Primor, Casos de la Vida Real. Y la historia ya no la sabemos. El PRI va a estallar de celos y a cortar por enésima vez con Morena. Y a Morena le va a volver a dar un ultimátum y al final van a regresar y demostrar que lo único diferente que tienen es el nombre. Concluyo. El futuro es naranja. Nuestro voto es a favor de un verdadero presupuesto que ponga a México en movimiento y ánimo, amigas y amigos, que la alegría se pinta de naranja. Muchísimas gracias.